El presidente del consejo de Valludupar, Manuel Gutiérrez, habló de la conformación de la mesa directiva de las comisiones permanentes de la corporación. Se eligieron las mesas directivas de las comisiones permanentes de la corporación municipal, quedando conformadas de la siguiente manera. En la comisión primera permanente, que es la comisión del plan de desarrollo, quedó como presidente el concejal César Maestre y como vicepresidente de esa comisión el concejal José Eduardo Génico. De la comisión segunda, que es la comisión de presupuesto y servicios administrativos, tenemos que quedó de presidente el concejal Luis Fernando Quintero y como vicepresidente quedó el honorable concejal Jocer Gómez. El de la comisión tercera, que es la comisión de gobierno y servicios públicos, quedó como presidente el concejal Pedro Manuel Loperena y como vicepresidente el concejal Rodrigo Álvarez. Y de la comisión cuarta, la última comisión que integra las comisiones permanentes de esta corporación, que es la comisión de la equidad de la mujer, quedó como presidente el concejal Guido Castilla y como vicepresidente la concejal Telma Gómez. Con esto, pues, quedaron elegidas todas las mesas directivas de las comisiones permanentes de esta corporación y con ellas, bueno, se inicia en esta vigencia, digamos, a ordenarse administrativamente la corporación municipal. Han sido 20 días, una nueva experiencia, una experiencia administrativa, una experiencia más en esta carrera política que apenas comienza, y nos hemos sentido bien tratando de acomodarnos y mirarnos qué mejor dirección le damos a la corporación desde el ámbito administrativo. No ha sido fácil. El tema de la pandemia nos ha obligado a reinventarnos, como comúnmente se dice. Hoy estamos en sesiones virtuales o continuamos en sesiones virtuales y estamos pensando este año, en vista de que la pandemia no ha dado tregua, mirar si podemos implementar las sesiones mixtas. Es decir, en la misma sesión estarán al mismo tiempo concejales conectados de manera virtual y concejales estando en la sesión de manera presencial en el recito del consejo, claro, está respetando los protocolos de bioseguridad en lo que tiene que ver con el distanciamiento entre uno y otro concejal y los demás asistentes, como el personal administrativo que tendrá obligatoriamente que asistir a esas sesiones presenciales.